Veja, califica el truco para maquiar Pará, 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 Ivo Chantar Yo también hago magia, ¿sabés? ¿Hacés magia o también? Sí, mirá ¿Te aprendiste el truco? ¡Oh! ¡Está apareciendo un Audi! Un 10 Un 10 Mirá, mirá, con dos Oreos A ver, Ivo Chantar Mirá, mirá, mirá Voy a agarrar así Y la otra desaparece ¿Y dónde está el otro Oreo? ¡Comida gratis! Segundo, mirá, mano vacía, ¿listo? Mirá Y aparece un panchito Y le doy un 9 ¡Nueve! ¡Vamos! Y Lautis, yo sé que te quedaste con hambre Así que te voy a regalar una dorita Pero no comas todavía Vamos a esperar un segundito, ¿sí? Vengan, saca una carta La que quieras, cualquiera La que sea ¡Uff! Buena carta Mirá, perdela por el medio donde vos quieras Y listo, mirá No necesito más las cartas Porque voy a agarrar tu carta así Invisiblemente en el aire Y mirá ¡Pam! ¿Pero qué hiciste? Abrila, abrí el paquete, abrí el paquete Fíjate, agarrá un dorito, agarrá un dorito ¿Qué? 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 Estaba completamente cerrado ¡Diez! ¡Diez! ¡Vamos!